Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, tu eres mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, tu eres mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te pide el alentar Adeógrafo en mi pasión Te llamo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te pide el alentar Aleógrafo en mi pasión Te llamo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te pide el alentar Porque te quiero tanto, te vine a ver Sale, huya, tú eres mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Sale, huya, tú eres mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, tu eres mi pasión Te llevo al fio de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, tu eres mi pasión Te llevo al fio de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, tu eres mi pasión Te llevo al fio de mi corazón